Muchos o pocos años atrás, según si pensamos en una vida o en la geografía, Miguel Abuelo nos reunió como los abuelos de la nada para brindar nuestras canciones a los amigos ausentes, a los prisioneros, a los desposeídos y a la democracia. Hoy vamos a reunirnos de nuevo por primera vez, todos los que estamos, y brindar a los amigos ausentes las siguientes canciones. Y así presento a los caballeros, Cachorro López, el vasco Gustavo Bacerrica y Daniel Melingos, cumpliendo años, que vienen a celebrarlo con nosotros. Cachorro López, 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 Cachorro López Señor Santo del Cielo, ¿dónde pusiste la luz? Yo sueño y me desvelo, y no encuentro a Marilu, fue como un marino lo demás. Satan pinchó su cola, y esta vez fue sobre mí, porque la dejé sola, huyó con un marino lo demás. Marilu, 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 Marilu. Marilu, 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 Marilu Yo sueño y me desvelo Y no encuentro a Marino Con un marino Lo demás Lo demás Si Satan pichó su corazón sobre mí Y el Señor se llevó a la luz No te enamores nunca de aquel marinero No te enamores nunca de aquel marinero No te enamores nunca de aquel marinero No te enamores nunca de aquello No te enamores nunca de aquel marinero 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 Va por vos, Miguel No te enamores nunca de aquel marinero 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 Para jugar el juego Caminando, caminándote Mi calle que quizás yo pueda cambiar Yo pueda cambiar Esperando, esperándote Costumbres argentinas de decir Costumbres argentinas de decir Costumbres argentinas de Costumbres de artista Costumbres argentinas de ¡Gracias! ¡Gracias!